Cuba Información Estamos en Santiago de Cuba y vamos a conversar con una persona que conoce muy bien este país Cuba desde dentro, por supuesto desde la mirada de una persona que no es de Cuba, pero que lleva más de ocho años colaborando con la solidaridad y la cooperación al desarrollo en este país. Es Patricia Moncada, la representante de la Asociación Vasca de Amistad con Cuba, la Asociación Euskadi-Cuba, cooperante en el país, ya digo, desde hace ya más de ocho años y con quien vamos a repasar algunos aspectos de la realidad de Cuba, de su visión sobre los acontecimientos. Vamos a conversar sobre algunos acontecimientos históricos que ha vivido en estos ocho años en la isla. Y también sobre el papel que tiene un tipo de cooperación muy vinculada al apoyo a la revolución cubana, la cooperación para el desarrollo que hace la Asociación Euskadi-Cuba precisamente apoyando los programas sociales del país, de la revolución, cooperación y revolución. Patricia, ¿qué quiere decir esto? Desde Euskadi-Cuba trabajamos proyectos de cooperación bajo las indicaciones que nos han dado los ministerios, sobre todo dentro del Ministerio de la Agricultura, trabajamos planes de desarrollo ganaderos y forestales, principalmente en el oriente del país. Las asociaciones con las que estamos trabajando son la ANAP, Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, la ACTAF, Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales y la APA, Asociación Cubana de Producción Animal. Todas estas asociaciones están vinculadas a la soberanía alimentaria. Para nosotros es muy importante colaborar en esto, ya que Cuba sufre un bloqueo, como sabemos, de muchos años y esto es un tema muy sensible. Patricia lleva ya desde el año 2010, si no me equivoco, en Cuba, en diferentes periodos, en diferentes ciudades del país. Primero en una primera etapa en el oriente del país, después se traslada a La Habana. Nos estabas comentando que la Asociación Euskadi Cuba colabora con contrapartes cubanas de la sociedad civil, digamos revolucionaria, que a su vez están vinculadas con los planes estratégicos del gobierno y de la revolución. ¿En qué ciudades has estado? Y, bueno, ¿cuál ha sido un poco el cambio que has visto de trabajar en el oriente de Cuba, después a trabajar en La Habana? ¿Cómo ha sido esto? Bueno, yo inicié el trabajo en 2010 en Bayamo. Bueno, vayamos a una pequeñita ciudad de oriente. La verdad que yo me alegro mucho de haber llegado a oriente, primero antes que a La Habana, porque creo que eso me hizo conocer realmente el país. Porque considero que si yo hubiese llegado a La Habana primero, no tendría el conocimiento más global. Porque realmente hay muchos cambios culturales de lo que es el oriente a lo que puede ser La Habana y también, por supuesto, en el trabajo, porque eso también me facilitó tener unas relaciones con los compañeros muy desde la amistad, desde el compromiso, no tanto desde la parte extranjera, la parte cubana, el dinero por medio, de ver qué conseguimos para los proyectos. Y entonces se trabaja desde el compromiso por querer hacer las cosas bien. Ya en Bayamo, ahí estuve dos años, luego me trasladé a Holguín. Holguín es una ciudad también del oriente, pero con unas características muy especiales por tener el segundo polo turístico más importante del país, muy interesante también. A Ian Holguín coincidí, el primer hecho histórico fue la visita del Papa Francisco, que realmente, bueno, a mí me impresionó la organización que tuvo toda la población para recibir esa visita. ¿Fueran católicos o no? Sí, no, era lo mismo. El caso es que era una personalidad, ¿no? Y, bueno, para cogerla también se dieron casos, ¿no?, de la contrarrevolución que querían desprestigiar, ¿no?, la revolución. Y ahí el pueblo estuvo muy firme. A mí fue una de las cosas que me impresionó. Era la misma población, no era la policía, ni mucho menos, ¿no?, la que controlaba esas situaciones, ¿no? Luego ya, hace dos años, me trasladé a La Habana. Ahí, bueno, continuamos el trabajo, ¿no?, por supuesto que sigue siendo el mismo trabajo, con la misma lógica de Euskadi y Cuba, pero bueno, ahí ya un poco más en la distancia del terreno, pero igualmente trabajando mano a mano con los compañeros. Ahí también me tocó la visita a Obama, históricamente, la visita a Obama, el huracán Irma, la muerte fiel. ¿Cómo vivió la gente de la... aparte del pueblo cubano, por supuesto, la gente de la solidaridad con Cuba, que tanto los residentes aquí como la gente que vino en ese momento, ese acontecimiento, bueno, tan histórico, ¿no? Bueno, yo creo que fueron unos días de mucho dolor, ¿no? A pesar de que, bueno, era una cosa, digamos, esperada, pero es que realmente nadie lo esperaba, o sea, como... Fueron unos días duros, duros. A mí me impresionó, lo que más me impresionó fue que la Habana estaba en silencio, porque cabe decir que los cubanos y los habaneros son realmente ruidosos, ¿no? Y la gente va sonriendo por la calle, conversando, y no sé... Y en esos días nadie hablaba, nadie hablaba una palabra en alto, nadie ponía la música. La gente siguió haciendo su rutina, pero dentro del silencio, ¿no? Con la tristeza que eso supuso. Ahora, el país vive un momento de cambios, bueno, de cambios desde hace ya algunos años en el asunto social y económico, fundamentalmente, pero muy recientemente ha habido unas elecciones, ha habido un relevo presidencial, también hay un relevo generacional. ¿Cómo se vive, cómo se respira, y sobre todo, qué esperas tú que pueda ocurrir? Bueno, yo creo que yo, como la mayoría de la población cubana, realmente no esperamos ningún cambio, o sea, ningún cambio en lo que es ideológicamente, ¿no? Las líneas son exactamente las mismas, es la que ha definido el pueblo, y yo siento que todo el mundo estamos muy tranquilos, o sea, no... Es decir, que va a haber una especie de relevo generacional en la dirección, pero va a haber una continuidad en el proceso de cambios, ¿no? Que no se detiene. Claro, o sea, a ver, los cambios son continuos, o sea, la economía cubana está cambiando continuamente. De hecho, pues, las nuevas normativas que salieron hace 4 o 5 años, ¿no? Sobre la ley de cuenta propia, cooperativas no agropecuarias, todo eso se está mejorando, y se va a seguir mejorando. O sea, esos son cambios, pero que no van a afectar a lo que es el socialismo, o todo lo contrario, va a contribuir a fortalecer más el socialismo. ¿Colaboras en la Asociación Noscada y Cuba? ¿Hace proyectos de cooperación? ¿Qué tipo de proyectos, en qué beneficia a la población cubana ese, digamos, ese monto de dinero que llega desde el País Vasco, desde instituciones, desde donantes? ¿Cómo se canaliza y, sobre todo, qué tipo de proyectos y con qué beneficio? Bueno, los proyectos que nosotros hacemos son los que el gobierno cubano nos ha solicitado que hagamos. O sea, nosotros no trabajamos con unas líneas priorizadas, como pueden ser otras asociaciones, ¿no? Simplemente, pues el país marca las líneas en las que quiere la cooperación y nosotros contribuimos a ellas. En estos momentos, recientemente, tenemos los proyectos aprobados en La Habana, un proyecto de producción de flores que potencia el empoderamiento de las mujeres, ya que son todo finqueras del extrarradio de La Habana, que están colaborando con el desarrollo de esa zona, una zona bien apartada, pero de mucha importancia, ya que es el pulmón de La Habana. Entonces, se puede decir que es un proyecto económico, de producción, pero también de protección medioambiental del bosque, del pulmón. Y luego, en Oriente, estamos hablando de proyectos que ha habido o que hay, tanto en Monolguín como en Guantánamo. Háblanos de algunos de ellos. Bueno, principalmente los proyectos han sido, se puede decir, ganaderos y forestales, ¿no? Que es en lo que nos hemos centrado. Muy en la línea también de la reconversión azucarera. Cabe decir que hace, bueno, históricamente Cuba ha sido un país de producción cañera, pero ya hace más de 10 años que se inició un proceso de reconversión azucarera y todas esas áreas que se destinaban a la caña se están destinando bien para la ganadería, bien para cultivos varios, entonces nosotros estamos apoyando ese proceso que está siguiendo el Estado. Acontecimientos también que has vivido en Cuba, concretamente en La Habana, fue un reciente huracán, uno de los más potentes que han pasado por esta zona, el huracán Irma. ¿Cómo se vive ese sistema de defensa civil? ¿Cómo se vive el miedo también que se tiene a los posibles destrozos, daños materiales, incluso personas que fallecen? ¿Cómo se organiza la sociedad cubana? Porque dicen que es uno de los países mejor organizados en ese sentido. Sí, sí, eso es cierto. De hecho, en ningún momento sientes miedo, porque la información es tan precisa que en todo momento hay partes por la televisión, por la radio, de dónde está el huracán, cómo va avanzando, qué va a pasar, qué tienes que hacer. Entonces, ese miedo a que te pase algo no se tiene, realmente no se tiene. Entonces, bueno, llama la atención eso, ¿no?, la información que hay sobre el ciclón y también esa respuesta vecinal. Realmente, a través de los CDRs, las asociaciones de masas de toda la ciudad, es una cosa espectacular, porque realmente son... La defensa civil es importante, por supuesto, el trabajo que hace, ¿no?, es la propia población también quien ayuda a la defensa, ¿no?, porque si no, ¿cómo se va a instalar el fluido eléctrico a un nivel nacional? Porque esta vez el IRMA sí, que fue a nivel nacional. Y se recuperó prácticamente todo el fluido eléctrico en cinco días, mayoritariamente del país. Entonces, eso fue también con el apoyo de la población. Todos nos organizábamos, hacíamos trabajos voluntarios, cuadra a cuadra, se recogía la basura, los árboles caídos, luego sí pasaba el camión de comunales, ¿no?, pero también la población hacía todo el trabajo ese. Hablamos de algunos aspectos positivos, otros que ciertamente preocupantes de la sociedad cubana, algunas cosas que hemos estado conversando antes de esta entrevista. Nos hablabas del asunto de la educación, pero a la vez una cierta fuga de profesionales, bien formados hacia sectores que no son los sectores profesionales para los que esas personas están estudiando. Cuéntame un poquito. Bueno, principalmente se puede decir que el problema que está atravesando Cuba es el económico. Realmente Cuba forma cantidad de profesionales de forma gratuita, universal, lo que pasa es que luego cuando estos profesionales se gradúan, el problema está en los bajos salarios, que en este momento puede permitirse pagar el Estado, y entonces eso hace que muchos profesionales vayan a parar a la cooperativa, a sus propios negocios, muchas veces no teniendo nada que ver con lo que han estudiado o el sector privado. Me gustaría también preguntarte por ese trabajo de solidaridad complementario que haces tú como militante, concienciada, que no tiene nada que ver con tu trabajo formal, de seguimiento de proyectos, porque tú estás muy vinculada con la, por ejemplo, con el COPITÉ por la Paz, Justicia y Dignidad a los Pueblos, que es un comité formado sobre todo por personas extranjeras, solidarias con Cuba, que viven en la isla, también trabajas con el ICAP, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, cuéntanos sobre esto un poco. Yo como escadícuba y también como persona participamos en las actividades que desarrolla el ICAP, también con el Comité Internacional, Paz, Justicia y Dignidad a los Pueblos, como has dicho, estamos presentes en lo que son las movilizaciones, políticas principalmente en Cuba, también en ocasiones tenemos presencia en el exterior, como pudo ser en la Cumbre de los Pueblos, en Lima, que pasó recientemente. Digamos como resumen, como conclusión, ya son unos cuantos años que vives en Cuba, sin duda, bueno, pues estás acostumbrado a las complejidades de esta sociedad, algún aspecto que tú consideres relevante, que las personas de fuera de Cuba tienen un tanto distorsionado y que tú crees que es necesario aclarar o puntualizar, o algunas de las temáticas sobre las que, por ejemplo, te pregunta la gente cuando viene aquí, ¿no? Bueno, recientemente, como hemos estado en el proceso de elecciones, era una de las cosas que, sobre todo, pregunta la gente, ¿no? Porque nosotros estamos acostumbrados a un sistema multipartidista que no tiene nada que ver con el sistema democrático cubano, entonces a veces es difícil de entender, ¿no? Eso, sobre todo, es lo que últimamente más ha generado las preguntas. Bueno, pues hemos estado conversando en Santiago de Cuba con Patricia Moncada, la representante de la Asociación Vasca de Amistad con Cuba, Euskadi-Cuba, aquí, en la isla.